Buenas noches a un nuevo video, estamos aquí en Mortal Kombat 11 Ya sabes que podéis dejar su super mega like que tenéis en la descripción y que podéis suscribiros Así que vamos allá Recordad que hago directos en la plataforma morada todos los días, todas las noches, todas las tardes Estamos con Rambo Con Rambo versión Claymore Rambo versión Claymore, no puedo avanzar porque he puesto mi propia Claymore y me la como Versión Claymore Vale Ok, perfecto No Ay Es con mucho dolor Con cuidadito Vale, Command Grab Claymore Claymore Quiero avanzar pero está la Claymore Bueno Y Boffini quitado Esa variante se la saca jugo en la esquina, aquí pues poco Pero no consigo llegar a la esquina 200 de ping que me estoy calzando también en esta partida Buena Black K Claymore Claymore Ay No Me he empanado ahí mucho Me he empanado Al otro ¿Verdad? 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 Anda Me clavó el cuchillo en la garganta No Ahí va Buena Buena Vale Siguiente Siguiente Combatillion Siguiente Cactillion Let's go Contra un Sub-Zero Una garganta Cortada Patada en la cara Ay, 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 ay Buena No sé por qué he hecho eso Pero los dos Placa Sin tripas Qué malo esto Pues nada Deleame esta Uy Uy Macho, me ha hecho más daño que a él ¿Cómo que no lo he podido castigar en verdad, tío? Joder Wasel, wasel Tu unidad Wasel, tu unidad Ahí está Ahí está Ahí está, viendo pasar el tiempo Ahí está El Chris Blue No sé qué ha pasado Que no me respondió al mando Y luego he hecho el command graph y tampoco, tío ¿Qué mierda es esto? Sufriendo con Rambo Hostia No Menos mal que no me ha casado Me hubiera reventado Toma 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 Soy Claymore Man Claymore Man Clay... Oh Nani Que he hecho Mira, tío, que te ven Flipo Combatillo Otro subterillo Vale, buena Ay, ay, ay Me había olvidado que tenía ese ataque, os lo juro Pumba Toma Toma Tío, ¿cómo que no lo ha explotado? Estoy un poco flipping nowhere, eh Toma Vaya castigo de mierda La verdad Toma 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 Ay, la conversión Me he rayado Iba a hacer una cosa, luego otra y luego nada Soy Claymore Man Mierda Mierda No soy nada No soy nada No soy nada Ven a por mí, hostia Que es que, que aburrido Coño Joder Que mal Que feo todo No No manches Así se quedaría toda la partida Es que no viene No viene Vaya Ya estás en esquina Eso es lo que yo quería Pumba Me la como yo Como un imbécil Es que no puedo El ansia de tener que ir De los 50-50 De los huevos Que bueno De combatillo Let's go Un puto membrillo Flechazo 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 Vale Hay que ir con cuidadete Porque si no Me embrillete Vaya, hombre Joder Que se ha cubierto 16 veces O sea que no se ha cubierto Mejor dicho Diría que se cubriese Para hacerle el Command Grab Pero nada Pum 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 Tras Nah Me la como yo Me jodas, coño Que tonto soy Joder, se puede ser más estúpido Vale, buena Joder Mierda, castigado Esta creo que se me viene a llamar Estoy un poquito harto de subcerdo El siguiente vídeo va a ser con subcerdo Reventando a todo el mundo Toma Que puto fallo Santo, tío Toma Sabes que me ibas a hacer esa mierda Se acabó, hombre Se acabó, hombre Y yo ya Ala Pues nada, chavales Por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el videito Rambo Wins Hasta la próxima, chaito Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte si te gusta el canal Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo Recuerda también que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado de suscribirse Que es aquí en donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y pasa un buen día ¡Chao!